Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a la manzana mordida. Ayer Apple lanzó las terceras betas de iOS 17.1, iPadOS 17.1, WatchOS 10.1, MacOS 14.1 y TVOS 17.1. También ya están disponibles las terceras betas públicas de estas versiones. En la primera beta vimos la llegada de la función de airdrop por internet, la animación de la linterna en los iPhone 14 Pro, varias mejoras en Apple Music relacionadas con los favoritos y sugerencias en listas de reproducción, un nuevo botón para ajustar una foto como fondo de pantalla y la llegada del menú de gestos en la app del Apple Watch. Y en la segunda beta vimos cómo Apple recuperó los nuevos tonos de llamada de iOS 17 que desaparecieron en la beta 1, un nuevo icono del porcentaje de batería cuanto menos discutible, nuevos ajustes para la función en reposo, un nuevo diseño para la función de fácil alcance y la llegada del gesto de doble toque a los Apple Watch Series 9 y Ultra 2. En este vídeo os voy a contar todo lo nuevo que trae la tercera beta de iOS 17.1 y analizaremos su rendimiento para comprobar si la mejora que vimos la semana pasada fue un espejismo o efectivamente Apple va en el buen camino. ¿Estáis listos? Pues venga, que empezamos. La actualización ha pesado 639 megas en mi iPhone 15 Pro Max, es decir, esta es la versión más ligera de las tres que llevamos hasta ahora. Por supuesto, dependiendo del dispositivo, el tamaño puede variar, por tanto que no se extrañe si en vuestro iPhone es diferente. Y ojo porque el número de compilación es el 21B5066A, sí, acaba en la letra A, por tanto esto significa que será la última beta antes del lanzamiento de la Release Candidate la próxima semana. En las conclusiones os detallaré las fechas. Es evidente que estas versiones no necesitan tantas betas como si requería iOS 17.0, por lo que, bueno, esta beta prácticamente ya está casi lista para su lanzamiento. El firmware del módem en mi iPhone 15 Pro Max es el 1.12.00, el cual ya se actualizó con la beta 2, pero que en esta beta 3 se mantiene sin cambios, lo cual, bueno, no es ni bueno ni malo. Sencillamente Apple no habrá realizado ningún ajuste que afecte a las conexiones ni habrá encontrado ningún problema con respecto a la beta anterior. Y comenzamos repasando los cambios que son bastante sutiles en esta versión. Como os he contado al principio del vídeo, con la beta 2 tuvimos un rediseño en el icono del porcentaje de la batería, el cual ya os dije que me extrañaba mucho que fuese el definitivo porque su diseño era cuanto menos cuestionable, ya que, bueno, pues no parecía el icono de una pila realmente. Con esta beta 3, Apple ha solucionado el diseño de este icono, que vuelve a tener las cuatro esquinas redondeadas y no tan cuadradas, sobre todo las del lado izquierdo, lo cual personalmente era lo que más me chirriaba. Con esta beta, Apple ha hecho que el botón acción del iPhone 15 Pro y 15 Pro Max sea menos reactivo, para así evitar falsas pulsaciones cuando lo tengamos en un bolsillo. Por ejemplo, las funciones de cámara, linterna, notas de voz, modos de concentración y lupa ya no se van a activar cuando se presione el botón de acción si el iPhone está guardado en nuestro bolsillo. Ahora bien, las acciones que sí tienen sentido que se puedan activar desde el bolsillo, como puedan ser, por ejemplo, la función de silencio y atajos, sí se van a poder seguir utilizando aunque tengamos el iPhone guardado. Simplemente presionaríamos el botón acción de forma prolongada y listo. Entiendo que para hacer esto, Apple utiliza el sensor de proximidad y de iluminación para, bueno, interpretar cuando el iPhone esté guardado en nuestro bolsillo. Otro cambio que vemos con iOS 17.1 Beta 3 es que en la aplicación del Apple Watch y más concretamente en la pantalla que nos permite vincular un nuevo reloj, los gráficos que vemos ahora se han actualizado con las esferas características de WatchOS X junto a los nuevos modelos de Apple Watch. Y a la par que Apple lanzaba esta Beta también lanzó este comunicado en su página web en el que, bueno, avisaba de que iOS 17.1 corregirá el problema que afectaba a los iPhone 12 en Francia, que al parecer emiten niveles de radiación superiores a los permitidos. En el comunicado, Apple afirma que el iPhone 12 es un dispositivo seguro y que siempre lo ha sido. Además explican que durante más de una década los iPhone han tenido una función que detecta cuando tenemos el iPhone alejado del cuerpo para aumentar la potencia de transmisión un poquito, por ejemplo, cuando ponemos el teléfono en una mesa y que ésta se reduce cuando detecta que nos lo estamos acercando, ¿vale? Bueno, pues precisamente según matizan en el comunicado, el sistema de medición francés no ha sabido interpretar bien esto y por eso se ven obligados con iOS 17.1 a que la potencia de transmisión no aumente en ningún caso, ya sea cerca o lejos del cuerpo. Y ahora bien, ¿cómo va a afectar esto a los iPhone? Bueno, pues como tal, en áreas donde, bueno, la señal de cobertura sea baja, pues este cambio en la potencia de transmisión puede resultar en que el rendimiento de los datos móviles sea ligeramente inferior en esos casos cuando, bueno, no tengamos el iPhone cerca de nosotros. Más allá de eso, no creo que notemos mucha gran cosa porque ya cuando nos lo acercábamos se limitaba la potencia de transmisión. Así que, nada grave. Si nos vamos a la app de feedback y revisamos las notas de esta beta, podemos ver cómo Apple avisa que han detectado un problema que afecta a la app de cámara y los iPhone 15 y 15 Pro. Que al usar repetidamente el modo Cino o cambiar entre las cámaras frontal y trasera en este modo, puede congelar la vista previa por unos segundos. También se ha corregido un problema que aumentaba el consumo de batería al emparejar un Apple Watch con WatchOS 10.1 con un iPhone que tuviese iOS 17.0. También se ha solucionado, aunque esto ya estaba en la beta anterior, un problema relacionado con una API de publicidad para evitar resedear un valor específico incorrectamente. Y también se corrigió un problema donde un bloque de código que se supone debe manejar productos no daba un error cuando el identificador del producto era inválido. También avisan de algunos fallos conocidos con la app de cartera que puede, por ejemplo, cerrarse inesperadamente al iniciarla en las betas 1 y 2 de iOS 17.1 y se sugiere actualizar a la beta 3 para solucionarlo, además de otros fallos que ahí detallan. Y por último explican que iOS 17.1 hará que el iPhone 12 en Francia pueda cumplir con el protocolo de medición de frecuencias electromagnéticas. Toca hablar del rendimiento, el cual, pues como es comprensible en un iPhone de estas características, pues es impecable, sin ningún tipo de ralentización, ni tampoco he sufrido bugs molestos durante esta semana que he venido utilizando la beta 2. Así que, por tanto, de momento mi experiencia está siendo impecable. Con respecto al calentamiento en mi iPhone 15 Pro Max, tampoco he tenido ningún problema, no los tuve antes, tampoco los he tenido durante esta semana. Y como siempre hago cuando instalo una beta de estas características, bueno, pues he abierto la aplicación Gipend 6, he realizado un test para obtener una puntuación que mida el rendimiento del procesador en tareas de un solo núcleo y de varios núcleos. Y estos han sido los resultados. En la prueba single core he obtenido 2.901 puntos y en la prueba multicore 7.155. Si los comparamos con los datos de la venta anterior, evidentemente no son tan buenos, pero siguen siendo casi idénticos y mejores que los que teníamos en la beta 1 o en versiones oficiales como por ejemplo iOS 17.0.2, que fue la última que pude probar antes de instalar iOS 17.1 beta. Con respecto a la beta 2, ya veis, la caída en la prueba single core ha sido de apenas 23 puntos y en la prueba multicore de 62 y no he echado mal las cuentas. Teniendo en cuenta que estas puntuaciones varían entre prueba y prueba y no es un número exacto nunca, la bajada es prácticamente inapreciable. En cuanto a batería, no he apreciado diferencias en la beta 2 con respecto a la beta 1 durante todos estos días que lo he ido probando. Cada día más o menos he tenido un consumo de en torno a un 50% con una media de unas 6-7 horas de uso diario, de las cuales casi 4 son con la pantalla activa. La semana que viene os contaré si noto mejorías con esta tercera beta, sobre todo para ir sacando conclusiones de cara a la versión final, aunque me temo que no habrá muchas diferencias. Y ojo, no lo he dicho al principio, pero que lo sepáis, Apple también liberó ayer iOS 16.7.1 para esos dispositivos que no pueden actualizar iOS 17, pero que necesitan también correcciones de vulnerabilidades, como en este caso la que aplica este parche, que viene a corregir la misma vulnerabilidad del núcleo que Apple arregló en iOS 17.0.3 la semana pasada. Y ahora, en cuanto al lanzamiento de iOS 17.1, no creo que estemos muy lejos de su lanzamiento. Tal y como os decía antes, yo creo que la próxima semana Apple podría liberar la versión Release Candidate y por tanto, la siguiente, liberar de forma oficial esta actualización para todos, concretamente el 23 de octubre. Aunque veremos si no hay una actualización antes, como por ejemplo pueda ser iOS 17.0.4 para corregir los problemas de Wi-Fi de los que muchos usuarios se han estado quejando durante estas últimas horas, pero también un problema de apagones que han sufrido algunos iPhone en las últimas horas. No sé si os ha pasado a vosotros, pero hay muchísima gente en redes sociales quejándose de eso. Por ejemplo, mi iPhone no se apagó, pero el de mi novia sí. Así que, bueno, entiendo que esto es algo aleatorio, pero que está pasando y por tanto requerirá de una actualización. En cualquier caso, iOS 17.1 sí que podemos decir que parece que va a ser una buena actualización en términos generales, con algunos añadidos interesantes en cuanto a funciones y con una mejora de rendimiento evidente con respecto a las primeras versiones de iOS 17. La semana que viene, pues veremos si Apple finalmente saca esta versión Release Candidate y confirma, por tanto, su lanzamiento final. Así que nada amigos, si os ha gustado el vídeo, ya sabéis, vuestra forma de indicarlo es con un me gusta y con una suscripción si no estáis suscritos a este canal. Y por mi parte, nada más. Mañana volvemos con otro vídeo muy interesante sobre software. Porque ya sabéis, esto es la manzana mordida. Yo soy Fernando y prometo hacerlo. Chao. 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 Chao.